Éxitos, son 93.9. Muy buenos días, tal y tal y colo barrera de este lado. Espero que ya nos hayas hecho like en Twitter. Ah, no, Facebook, ¿no? Los dos, hombre, también. Bueno, like en Twitter, no, en Facebook y follow en Twitter. Exactamente. Ya me hice bolas, gracias. Bueno, búscanos, es que están en contorreo, ¿no? De repente nos encontramos cosas que nadie quiere por ahí y las regalamos a través de Facebook y Twitter. Bueno, aquí tienes la mermelada, tal y como es, ¿quién saldrá embarrado? Pues fíjate que Belín anda de robona. Bueno, resulta que navegando por internet en Twitter nos encontramos con la frase Se escribe, te extraño y se pronuncia, regresa. ¿Y eso qué quiere? No quiere decir nada. Claro que dice mucho, pues ya sabes que se lo dedicaron al Giovanni Dos Santos. Ella está súper enamorada, está todavía de él y él ni siquiera le está apelando. Oye, ¿pero qué tal si es el nombre de su nuevo CD? No, no creo. No, son chismosos. Demasiado obvio, demasiado obvio. Y bueno, pues el jugador de los Lakers, Lamar Odom, está envuelto en un accidente este pasado jueves en Nueva York. Andaba visitando por allá cuando su chofer chocó con una motocicleta. La motocicleta golpeó a un niño de 15 años que andaba por ahí caminando y desafortunadamente el niño perdió la vida. Y esto lo tiene muy afectado a Lamar. Aún no sabe si él ya se puso en contacto con la familia que se encuentra pues devastada por la pérdida de su chiquillo. Y por último, Shakira se une al gobierno de Quintana Roo junto con la organización ALAS para ayudar a nuestra niñez. ¿Qué es lo que estará haciendo? Ella misma no lo cuenta. Hoy estamos aquí para anunciar esta importante alianza entre ALAS y el gobierno de Quintana Roo para atender a 6,600 niños como un primer paso aquí en el estado. Inaugurar 10 centros, uno en cada municipio del estado de Quintana Roo. Un aplauso para Shakira. ¡Bravo! Varios artistas tienen que seguir los pasos de esta cantante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!